En la cápsula anterior explicamos qué es el barroco, si es que no viste esta cápsula te recomendamos que primero la veas antes de continuar con esta, para que puedas entender mucho mejor el origen del barroco. A principios del siglo XVI la iglesia católica estaba pasando por una etapa complicada, pero no tan grave como la que estaba por venir. En ese entonces los ritos y las costumbres católicas eran muy severas e injustas en muchas ocasiones y bueno este hecho entre otros más, inconformaron un pequeño grupo de personas que tomaron cartas en el asunto. Estas fueron encabezadas por el monje católico de origen alemán Martín Lutero, quien bueno exhortaba a la iglesia cristiana a que regresara a las enseñanzas originales de la Biblia, que impulsara la reestructuración de las iglesias cristianas en Europa y por supuesto la eliminación de las famosas indulgencias, bueno entre otras cosas más proponiendo la famosa reforma protestante. Dicha reforma tuvo tanto éxito que sumió a la iglesia católica en una profunda crisis durante la primera mitad del siglo XVI, porque evidenció tanto la corrupción en los estratos eclesiásticos como la necesidad real de la renovación del mensaje y de la obra católica, así como de un mayor acercamiento a los fieles y bueno entre otros temas religiosos los cuales no nos competen en este momento. Durante casi 20 años la iglesia católica se preguntaba qué hacer para recuperar a todos los fieles que habían cambiado de religión, por lo que decidió valerse de la mejor arma que pudo tener, la difusión y apoyo a la creación del arte. Y fue aquí donde el barroco tuvo su mayor apogeo, en la iglesia que desde la sede pontificia en Roma, Italia, el arte pues fue utilizado como un medio propagandístico para la difusión de la doctrina contrarreformista para recuperar los fieles que ya no tenían. A partir de aquí la iglesia se convirtió en una especie de mecenas organizacional, que bueno apoyando y fomentando artistas cuyos nombres obviamente junto con sus obras fueron pilares para todas las corrientes venideras tiempo después. Y bueno también fuente de inspiración para la creación de mucho más arte en los siglos venideros e incluso hasta el día de hoy. Pero, ¿quiénes son los principales representantes del barroco? ¿Y cuáles son sus principales obras? Eso lo encontraremos en la siguiente cápsula titulada El Arte en el Barroco. Mientras tanto te invito a que visites nuestra página de internet www.stequino.com.mx y que te unas a nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter donde encontrarás información sumamente interesante. Nos vemos hasta la siguiente cápsula. Hasta entonces.